Y tras quien Uribs y Vin Diesel haciendo aparición en el cofre del pirata bajo el protagónico de sus respectivos juegos, se me ocurrió hacer un recuento de los actores famosos que protagonizan videojuegos. Así que me puse a capturar y capturar para armar este video. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este canal, yo soy Wilmer, bienvenidos a un video más. Vin Diesel, además de las crónicas de Riddick, hace aparición protagónica dentro de otro par títulos, The Wheelman y Fast and Furious Showdown, en este último al lado del conocido reparto de la conocida saga. Asimismo, Kenny Uribs repite el personaje interpretado en la pantalla grande, dentro de The Matrix Path of Neo. También en Matrix pero en el título previo, Enter The Matrix, controlamos a Jada Pinkett o Anthony Wong en sus papeles de Niobe y Ghost, respectivamente. A los mencionados se unen muchísimos otros rostros conocidos, como Sean Ashmore quien da voz y apariencia a Jack Joyce en Quantum Break, actor que interpreta a Iceman en X-Men. Aaron Staddon, en Eleanor, el detective más expresivo de los videojuegos, y en Boiling Point tenemos a Arnold Boslow, o Boslur como se pronuncie, intérprete su africano tan afamado por este meme, perteneciente a la cinta de la momia. ¿Cómo olvidarnos de Jack Black en Brutal Legend? Daniel Craig en su trilogía videojueguil del Agente 007, Bond, James Bond. ¿Y qué tal la dupla del chino Takeshi Kaneshiro y el francés Jean Reno en Onimusha 3? Juegazo. Bairfield 3 también tiene en sus filas a un consultante de la industria, Gideon Emery, con más participaciones en producciones lúdicas digitales que en producciones para la pantalla grande. Buenos días, Argento Blackboard. ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional sobre un marine detenido con el que tenía que chatar. Una historia sobre un plan terrorista en Nueva York. Y el marine dice tener información para impedirlo. Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy. Así que aquí estamos. Parece cansado. De hecho, parece hecho. Mierda. Y en Manifigar Line, Nicolás González. En Spy Hunter, Nowhere to Run, como Alex Decker, tenemos a La Roca, alias Dwayne Johnson. ¿No te dijo que es raro el punto? Para el reboot de Lara Croft, se optó por la actriz Camilla Ludington para infundir vida al icónico personaje. Con un corte sumamente singular y de menor seriedad, calidad y calidad, el madrileño Santiago asegura en Torrente, interpretación paralela a sus filmes. Para DMC, Devil May Cry, Tim Phillips asumió el papel de Dante. Este juego amado por unos y odiado por otros. El norirlandés James McCaffrey en Max Payne 2 y 3, al igual que en Alone in the Dark, la versión de 2008. Ray Winston en Belle Wolf, que repite su personaje visto en la película del mismo nombre, al lado de la actriz, Angelina Jolie. Y de la misma manera, Tobey Maguire en la trilogía de videojuegos dedicada a la correspondiente trilogía de cintas. Silvestre Stallone en Rambo de videogame, un shooter sobre rieles del año 2014. Nolan North, otro gran conocido dentro de este mundillo, en la saga Uncharted. Y Al Pacino en Scarface de Where is Yours. Sin olvidarnos de todo el cast, En Until Dawn, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. Juegos que no pude capturar personalmente porque no posee un Playstation 4, pero que desde luego no iba a pasar por alto. Por ahora esto es todo, aclaro que este recuento solo incluye a quienes han prestado su imagen y muchas veces también su voz, para el personaje protagonista, aquel que el jugador controla, aunque seguramente he obviado muchísimos otros títulos. Así que como siempre, los comentarios están abiertos ante cualquier corrección o puntualidad. Sin más, yo soy Whitmer, hasta la próxima, gracias por ver, bye. Gracias. 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 Gracias.